Bueno, la fiesta de la vid y el vino, que tenemos actividades con cuatro pueblos el fin de semana el 24, 25 y 26 de marzo, donde, bueno, se destaca la inauguración de una nueva bodega, la finca Furfaro, que va a ser parte del evento, o el principal evento de esta fiesta de la vid, tercera fiesta de la vid y el vino. Y bueno, en Villa General del Granado las actividades se van a desarrollar principalmente el domingo, en nuestra finca Puduam, a partir de la mañana, con un seminario de cata, donde se coordina desde aquí, y van a venir dos periodistas importantes, uno de Neuquén y otro de Mendoza, especialistas en vino, y bueno, y también va a haber degustaciones cata, degustaciones de vino de la región, y también habrá un almuerzo con una grata sorpresa, de un menú muy bonito, y la presentación de la Orquesta Municipal Carburi, así que va a ser una muy linda jornada, en un lugar que para quien no conoce es recomendable, muy bonito el lugar, desde el punto de vista del paisaje, desde esa gran cantidad de uvas que tiene la finca Puduam. ¿Dónde está ubicada? La finca Puduam se puede acceder desde la ruta 5, camino a Santa Rosa de Calamuchita, van a tener un gran cartel de madera, acceden hacia el camino provincial, digamos, 750 metros, y está ubicada cerca de donde está el emplazamiento de nuestra planta de tratamiento sólido. Se cruza por un arroyito, el lugar es muy, muy bonito, y se accede, bueno, a un lugar realmente bellísimo, con una vista del Champaquí, donde se pueden ver la vid y las uvas, esta finca, esta bodega, con un gran panorama, con atardeceres hermosos y con amaneceres muy lindos. Ojalá que acompañe el día, porque es una buena oportunidad para que el vecino de la villa, además de disfrutar de un seminario de cata muy interesante, pueda conocer esta finca nuestra. ¿Es un evento que se realiza en conjunto con el Foro de los Ríos, con otras comunas? Sí, lo organiza principalmente el Foro de los Ríos y la subcomisión que tienen de vid dentro del foro, y se hace en conjunto con los cuatro municipios de la microregión, La Cumbrecita, Villa Ciudad Parque, Los Reartes y Villa General de Gran. ¡Gracias!